Ya no estoy más A tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después ¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después ¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más